Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Murcia, hemos venido a FDI Burger, donde como sabéis ponen una de las mejores hamburguesas de toda la región. Estamos aquí porque hoy celebran su décimo aniversario, 10 años de hamburguesa, 10 años de premio, 10 años de buen ambiente con los amigos de FDI. Y para celebrarlo han convocado un evento muy especial, los han juntado a 5 comilones, 5 de los más tops de España, para comernos una hamburguesa, una super hamburguesa, la hamburguesa más grande que yo he visto nunca. ¿Queréis verlo? Pues venid conmigo. Aquí tenemos a uno de los comensales, el señor Ricardito Fee. ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? ¿Te lo vas a comer todo o qué? ¿No vas a dejar algo para los demás? Dejaré cuatro gachos para los demás. Aquí tenemos a otro de los comensales estrella de hoy. ¿Esto está grabándose? Tenemos al señor Valentín, Val. ¿Has desayunado? Pero porque siempre vas de la misma. Bueno, he cenado muy tarde, otra vez. Dejémoslo ahí. A ver si esta vez... ¿Contento por estar aquí en la celebración del décimo aniversario? Hombre, ¿quién me ha invitado, Fran, y con la calidad que siempre pone? Por aquí tenemos a tres conocidos del canal, pero solo uno de ellos va a comer. Comenta, deja en comentarios quién crees que va a ser el comedor. ¿Cuál de los tres? Por aquí tenemos al señor Abel Cómo Come. Abel, ¿eres tú el que come? A ver qué dicen. A ver qué dicen. ¿El señor Didito? Algo como, pero no sé si me tocará a mí. ¿Y este que pasaba por aquí? Yo es que me he perdido y he visto Jarana y he dicho, pues aquí me quedo. Un saludo a Locuni. Saludo. Hemos recién llegado de Sevilla el señor Iván Food Challenge. Es la gran estrella del día. Por lo menos desde más lejos viene. ¿Qué tal, Iván? ¿Contento por estar aquí? Sí, cinco horas de viaje. Mereza la pena estar aquí con todos vosotros y a disfrutar, tío. Vamos allá. ¿Cuántos kilos de carne son, Frank? Pues mira, en total son 10 kilos de carne. La hamburguesa vamos a intentar que no pasen los 15 kilos, que es lo que habíamos prometido. Si pasa un poquito, pues tendréis que sufrir un poco más, pero... ¿Tienes miedo de que la región de Murcia te demande por crear una escasez cárnica? Pues estamos preparados, somos el FB, aquí no hay miedo. ¿Qué tipo de carne es? Pues mira, tenemos la carne de la Drey Edge de Paco Rosa, que es uno de los colaboradores, y el Pan Time Anteba de Javi Moreno de la madrugada. Así que más productos aquí y más imposible. Perfecto. ¿Cuántas nuestras de que se hay aquí? Bueno, no lo hemos contado todavía. ¿Los vamos a ir contando la ecuatoria? ¿Eso cuánto es? ¿Qué es la cincuenta mil? ¿Qué es la cincuenta mil? ¿Qué es la cincuenta mil? ¿Y todo esto? ¿Lo van a comer entre cinco personas? ¿Tienes cinco valientes? Lo único que necesito es que la tátura la vayan por aquí. Esto es directo por el culo de hueco. Aquí, por aquí, por aquí. A ver, por aquí. ¿Poco a poco? ¿Cómo lo seguimos? Cuidado, cuidado. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Pues sí. Venga. Le tiramos la segunda roja. Vamos a ver para que estén estos muchachitos. Estén bien a gusto. Pues mira, para cómo hacemos una cosa muy chula. Vamos a poner alrededor de la hamburguesa como entre 6 y 7 salsas. El típico que tenemos aquí en FDI para que ellos puedan ir tipeando. Y después ahí, claro, que se le hagan a su gusto en esa hoja. Vale, mira. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Ahí va. Hay un vacío de colegio. Para aquí, en Santa Cruz. Ahí va, ahí va. Dale para atrás, para atrás. Dale tú para atrás. Ahí va. Ahí va. Sí o qué. No es nada. No es nada de la azúcar. Le va de queso, de beiko. Se abre y final. Sí, para no menearla mucho. y falta el toque del maestro Paco Rosa bueno, enhorabuena por vuestro décimo aniversario y qué maravilla y qué espectáculo de este aniversario muchas gracias por este privilegio hasta la torre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues ya habéis visto la increíble hamburguesa que nos preparamos! ¡Gracias! 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 Deborah Prismщitina 부ro depresionada a la Reservatura Activa! estuvo allí como maestro de ceremonias, y que no pudimos ni pesar, porque el peso no conseguía entrar dentro de su rango, pero que estimamos que, contando el plato, pesaría más de 20 kilos, unos 23 kilos de bacon, de queso, de huevos, de pan, y que estaba increíblemente deliciosa. Como habéis visto, nos pusieron una serie de salsas, un nutrido grupo de salsas, para que fuéramos dippeando, para que fuéramos probando distintos sabores, distintos contrastes, y en definitiva, para que disfrutáramos. No se trataba de un reto en el que tuviéramos que acabar con la hamburguesa, sino simplemente que disfrutáramos, y que hiciéramos disfrutar a los compañeros que estaban por allí, viendo la salvajada que estábamos haciendo. Pues nada, desde aquí solo quiero ya felicitar una vez más a Fran, a todos los compañeros de FBI, por ese décimo aniversario, por seguir haciendo iniciativas como esta por otros 10 años más, muchas felicidades, agradecerles sinceramente que contaran conmigo para juntarme con este grupo de comilones, que son los número uno de España, y decirles que cuenten conmigo para cualquier cosa que esté en mi mano, para ayudarles, para promocionarles, para darles visibilidad, estoy deseando ir a ese club de la hamburguesa perfecta, y nada, simplemente a este vídeo hay que darle el protagonismo a la hamburguesa y a la celebración. Por eso no lo pongo hasta el final, solamente un ratito para que veáis cómo fue, y le he querido dar protagonismo a la preparación. Si queréis ver cómo se devora esta hamburguesa con mucho más detalle, solo tenéis que ir a los canales de Ricardito, de Iván, a las cuentas de Instagram de Valentín, de Abel, y por qué no, también del FBI, al que os pido por favor que sigáis, y que si tenéis ocasión de ir a Murcia vayáis, porque no os arrepentiréis. Espero que os haya gustado este vídeo tan fuera de lo común, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!